El macizo del Posets es el segundo en altura de la cordillera pirenaica. Su techo, el pico Posetsso Yardana, alcanza los 3.369 metros de altura, solo 34 menos que el aneto, del que le separa poco más de 18 kilómetros en línea recta. La vista del pico desde el sendero del refugio de Tabernes, nos permite contemplar su compleja geología y la belleza de sus colores. ¡Suscríbete al canal!